Buenas tardes, queridos estudiantes. Luego de darles la oportunidad para que, en caso de que tengan alguna inquietud con respecto a las notas del examen interciclo, me lo hagan saber, pero, y bueno, también les pedí que lo hagan por correo, y dado que nadie se ha manifestado en contra, voy a sentar las notas. Vamos a continuar, estimados estudiantes, con el estudio, el análisis del capítulo que ustedes tienen que leer, del libro Dimensiones de la Igualdad, escrito por el profesor Enrique Pérez Luña, el profesor jubilado de filosofía del derecho en la Universidad de Sevilla. La pregunta que estamos considerando es aquella de la relación entre igualdad y una de las modalidades de propiedad, sea privada o común. La pregunta que les he planteado es la de si la igualdad se ve promovida, no solamente conservada, sino garantizada o desarrollada, mejor tratada, en un régimen de propiedad privada o un régimen de propiedad común o comunismo. Entonces, hay ahí dos modalidades que tenemos que analizar, que eso es lo que hace Pérez Luño, pero no de una manera unificada, sistemática, puesto que la pregunta no está en el texto, la planteo yo, y he entresacado información que está a lo largo de todo ese capítulo 2 y juntarla. Entonces, permítanme poner el título. En la clase anterior, empecé a explicar tres puntos correspondientes a la relación que hay entre igualdad y un régimen de organización social, un tipo de Estado que garantiza la propiedad privada. Indiqué que hay ahí por lo menos tres dificultades, que la propiedad privada conducía a una desigualdad económica. Esa era la idea de Rousseau. También les decía que, según Tomás Moro, si queremos tener una distribución equitativa, entonces habría que eliminar la propiedad privada. Esa es la propuesta de los comunistas. Y pongo aquí, dentro de esta primera sección de la relación entre igualdad y propiedad privada, porque es esta segunda afirmación que no la voy a escribir en el pizarrón, ya quedó explicada en la clase anterior, es simplemente la contraposición de la primera afirmación de Rousseau. Y finalmente añadí como un tercer punto, el que para varios autores comunistas, la propiedad privada es origen de todo mal. Y me quedé ahí. Bueno, ahora quisiera continuar añadiendo ideas suplementarias, nuevas que no he explicado todavía. Y todo esto, recuerden, es del texto que estamos estudiando, un capítulo del libro Dimensiones de la Igualdad, de Antonio Enrique Pérez Luz. Bien, solamente escribo las iniciales de su nombre. A ver, una de las razones que ha sido propuesta por un movimiento de los que se llaman los cavadores, los que cavan la tierra, los que podríamos mejor decir los que labran la tierra, los que abren surcos para tirar en ellos las semillas y cultivar los frutos. Pasado un tiempo, esos cavadores, o en inglés diggers. A ver, en inglés, el verbo dig, el verbo dig significa cavar. Entonces imaginémonos un campesino que está con su pala, con su asadón y abriendo la tierra. Tal vez hay otra persona que está botando las semillas. Entonces, digger es el cavador, el que cava la tierra. Bueno, este movimiento actuó en Inglaterra y lo que sucedió era que en un momento de extrema pobreza y carestía de alimentos, la gente no tenía que comer, se moría de hambre y muchísimos iban a las afueras de de los pueblos, de las comunidades y cultivaban la tierra. Esa tierra no era propiedad privada de de nadie. Se supone que era común y esa es precisamente una de las afirmaciones que hacen los los diggers, los cavadores. Los medios de subsistencia son comunitarios. yo les hice referencia en la clase anterior a un famosísimo pasaje de Jacques Jacques Rousseau que debe ser de su discurso acerca del origen de la desigualdad de los hombres. La tierra dice Rousseau no es de nadie y los frutos son de todos. Los cavadores creen que la tierra es de todos. pero lastimosamente estos diggers que cultivaban la tierra en las afueras de los pueblos encontraron oposición en la gente pudiente que les prohibió cavar y cultivar la tierra. entonces hubo un levantamiento popular. Bien, los cavadores se oponían a que la tierra sea una cuestión de propiedad privada. A ver, lastimosamente estoy haciendo uso de una tabla en la que no tengo el número de página en donde Pérez Luño menciona a los diggers y tampoco tengo mi cuaderno a la mano como para decirles en qué parte está esta referencia a este movimiento. Bien, el otro autor que quiero mencionar es San Francisco. Bueno, San Francisco es el fundador de una orden cuyo nombre es de los hermanos menores y eso abreviado en latín es OFM hermanos menores a ver Francisco es alguien que quiere llevar a el evangelio a la práctica y para él lo central del evangelio es seguir a Cristo y lo principal de la vida cristiana para Francisco es la pobreza y él me referiré con mayor detalle a a San Francisco al final del curso cuando estemos hablando del comunismo pero simplemente aquí les menciono porque Antonio Pérez Luño se refiere a Francisco de su vida simplemente podría decirles que su padre era un comerciante de telas un comerciante próspero podríamos decir rico y Francisco despreció todo eso en para seguir el evangelio y lo único que podría añadir en esta unidad acerca de los valores fundamentales de la convivencia política es recomendarles que vean la película hermano sol hermana luna tiene que estar disponible en internet es hermosísima para mí es una de las dos o tres mejores películas que admiro y les recomiendo ciento por ciento pueden ustedes ahí apreciar con una riqueza de detalle lo que era la división de clases en el siglo trece en la iglesia las bancas de adelante eran para la gente rica que asistía a misa con ropa elegante con joyas y atrás parados los pobres en andrajos descalzos bueno la creo que cae muy bien el que ustedes admiren esa película en este tema de la desigualdad y por supuesto también para el futuro la futura subtemática de el comunismo en este caso es comunismo cristiano a ver hay por otra parte no voy a decir nada más de Francisco porque creo que es más apropiado ahondar en en sus obras cuando estemos hablando de qué debería hacer el estado debería reducir o eliminar la desigualdad y ahí diré otras palabras como uno de los de los personajes que es que trató de vivir el evangelio y Juan de Mariana es un autor neo escolástico de lo que se conoce con el nombre de la escuela de Salamanca al igual que Francisco de Quevedo Domingo de Soto entre otros este Juan de Mariana afirma que la propiedad privada se originó por la codicia es decir un deseo desmedido de tener cosas podemos el pensar en acaparamiento una ambición de cosas materiales pero excesiva ahora para terminar este esta primera modalidad de propiedad con respecto a la igualdad quisiera mencionar la cuestión de las necesidades por lo menos en cuatro ocasiones Pérez Luño relaciona la cuestión de la igualdad y recuerden hay dos tipos de igualdad o de oportunidades o de resultados la igualdad de resultados está asociada con la satisfacción de las necesidades yo les hice una comparación entre la vida y una carrera por ejemplo de cien metros la igualdad de oportunidades es simplemente que todos tengan las mismas condiciones en el punto de partida y en cambio la igualdad de resultados es que todos lleguen a la meta y para eso habría que hacer tal vez ciertas compensaciones igualdad en el en la calidad de vida en el bienestar en la felicidad eso es igualdad de resultados si es que todos tenemos necesidades como las de básicas fundamentales de agua y alimentación vivienda educación salud trabajo seguro social que veamos satisfechas esas necesidades esa es la igualdad genuina el la igualdad verdadera propiamente dicha en cambio si es que piensen ustedes si es que simplemente me dan la posibilidad por ejemplo para entrar a la facultad de medicina me dicen sométase al al examen de ingreso y todos van a a entrar con examen de ingreso entonces eso es igualdad de oportunidad pero a lo mejor dependiendo de en qué colegio hice yo el bachillerato bueno los 12 o 13 años de educación primaria secundaria bueno la la básica la los los años que sean si es que es en la ciudad en el campo colegio de qué categoría y con qué tipo de profesores entonces la educación que yo recibí puede no ser tan buena como las que tienen otros candidatos otros estudiantes que también aspiran a dar ese examen y entonces por más que tengamos igualdad de condiciones puede ser que no alcance a tener una alta nota y tener la la posibilidad real de ingresar a una facultad y más si es que es muy competitiva y a lo mejor ni siquiera teniendo 920 930 alcanzo porque todos los demás tienen de 950 para arriba entonces estoy afuera estoy eliminado y igualdad de oportunidades es una cosa igualdad de resultados es otra cosa bien entonces lo que importa es que tengamos nuestras necesidades satisfechas esa es la igualdad real ahora hay varios autores que se refieren a eso el primero que podría mencionar es Juan de Mariana él cree que el acaparar los bienes es ilícito porque hay que dejar esos bienes una vez que uno ya tiene cubiertas sus necesidades básicas el resto es para que los demás puedan satisfacer las necesidades de ellos entonces esa idea me parece importante y voy a ponerla en el pizarrón acaparar acaparar bien el sabemos que mientras hay personas que sobreviven con un dólar al día eso significa trescientos sesenta y cinco dólares al año mientras que otros pueden estar ganando trescientos mil treinta millones o o más al año entonces qué hacen esas personas con con tanto dinero y el pensamiento de Juan de Mariana es que no sería correcto el tener para sí tanta riqueza que le permite darse lujos derrochar cuando hay otras personas que pasan necesidades entonces obviamente no es Juan de Mariana el único que tiene ese pensamiento pero el Pérez Luño le reconoce a Juan de Mariana el crédito por haber defendido esa idea a ver otra idea también del de Juan de Mariana es la de que quienes se apropian de cierta perdón de ciertos bienes o de cierta materia prima deberían como obligación cumplir esto de satisfacer las necesidades de los otros preocuparse por por los demás ahora desgraciadamente yo esto no lo dice Pérez Luño añado de mi parte bueno es el pensamiento de Leifnis el las los seres humanos por lo general no tienen un espíritu de comunidad podríamos hacer una encuesta si les parece el ser humano es egoísta entonces solamente solamente piensa para sí y no le interesa el el destino de los demás a ver si me permiten aquí hagamos un pequeño paréntesis quiero compartir con ustedes un par de fotos sobre la desigualdad el fíjense tenemos aquí un a mano derecha un edificio de varios pisos y que seguramente debe ser un un condominio si y vemos que en esta especie de balcones está una piscina pequeña pero es privada para cada apartamento tiene su piscina si abajo vemos un una piscina común y dos canchas de tenis esto es para la la gente rica la gente acomodada y acá tenemos bueno aquí está un espacio verde con árboles y aquí tenemos una pared que divide a este condominio de un barrio popular si están ahí algunas casas el con techo de sin el la la gente pobre bueno eso déjenme ver acá tengo asimismo una un par de fotos con respeto y el título bueno está en inglés dice el transporte de los ricos y el transporte del pobre a la izquierda tenemos un carro Mercedes Benz y sabemos que es uno de los de los mejores su motor su máquina es excelente y a mano derecha tenemos un africano tiene que ser que no tiene calzado o mejor dicho tal vez expresándome de otra manera su calzado consiste en un par de botellas de plástico aplastadas y que están amarradas al pie con unas cuerdas y bien entonces mientras uno tiene suficiente dinero como para comprarse un carro lujoso la otra persona no tiene ni siquiera un par de zapatos para poder caminar y bueno él solamente les les pongo este par de fotos y la una que tiene que ver con la vivienda y la otra con el transporte si hay personas que solamente caminan no no tienen dinero para comprarse una bicicleta o una moto peor un carro y el extremo que les que les he mostrado es gente que no tiene ni siquiera un par de zapatos y entonces esa es la realidad y en el caso de la vivienda eso es ya el algo que a lo mejor muchísimas personas jamás ni siquiera sueñan en tener una vivienda con todo lo que ganen en la vida no no les alcanza a pagar una vivienda ni siquiera una barata entonces simplemente pasaron su vida pagando arriendos bueno hay y y por supuesto hay en cambio por otro lado hay personas que viven en mansiones y puede ser que una persona vive en una casa de cuatro dormitorios y solamente ocupa uno el resto está vacío bueno y para no hablar de de castillos que pueden tener unas cincuenta habitaciones y y gentes que duermen en el parque bajo un puente etcétera etcétera o simplemente en un albergue ok ahora ya cerremos ese paréntesis retomemos aquello de lo que estaba hablando aquí esta idea del acaparamiento ilícito es satisfacer las necesidades de los otros les decía que bueno esto como añadido de mi parte y bueno haciendo referencia a Leibniz que es un racionalista ilustrado del siglo dieciocho alemán mientras haya gente que pasa necesidades entonces nosotros tenemos obligación para con respecto a ellos lastimosamente no todos pensamos de esa manera y en general se podría decir que prima por lo menos en este sistema individualista en el que vivimos no tenemos ese espíritu de comunidad y pensamos primariamente en nuestros en nuestra propia persona en nuestra familia y en nuestros conocidos pero no vamos más allá de un pequeño círculo hacia la la totalidad de la sociedad eso por supuesto dificulta que nosotros pensemos por el destino de la colectividad bueno el otra idea semejante a esta y que tiene que ver con las las necesidades es el pensamiento de algunos revolucionarios de 1789 en Francia ellos hablaron que usar los bienes más allá de la necesidad también constituye un abuso bien bien el recuerden seguramente hay muchísimos ejemplos que ustedes habrán visto o oído por ejemplo de la vida de famosos puede ser cantantes o actores de de cine que son capaces de pagar cuantiosas sumas de dinero por ejemplo para tener una mansión o simplemente una bebida pero que les cuesta algo algo que es exorbitante y que solamente ese tipo de personas pueden darse esos lujos comprar una botella de vino a mil dólares por supuesto en un en un restaurante exclusivo y cuando esa botella puedo conseguirla por 20 dólares o menos entonces bueno son son extravagancias y quien ve o quien considera esas situaciones seguramente no va a decir ah como no quisiera vivir eso pero seguramente la la expectativa de demostrar esas extravagancias es generar una un deseo de también querer ese estilo de vida en vez de censurarlo como algo indebido que es lo que están diciendo Juan de Mayrena y varios de los pensadores que estuvieron detrás de la revolución francesa recuerden que el el moto o si quieren ustedes el el eslogan de la revolución francesa fue libertad igualdad y fraternidad y el está ahí la la igualdad en segundo lugar después de la libertad y por supuesto es una revolución burguesa lo que interesa en primer lugar es la libertad pero no sólo ese valor también es importante la igualdad y por qué unos tienen que ser privilegiados y recibir un trato diferente por ejemplo que la nobleza los duques los varones los archiduques no paguen impuestos y que los demás sí entonces ahí no hay igualdad y contra eso se va la revolución y bueno pero aquí se está diciendo que un uso de los bienes una vez que ya están cubiertas las necesidades de uno es abusivo cuando va más allá bien bueno entonces coincide que se me acabó el tiempo y con esto acabo esta consideración de la igualdad frente a una determinada modalidad de propiedad hemos visto hasta ahora la propiedad privada la próxima clase continuaré y con eso acabo viendo si la igualdad está mejor servida en un régimen de propiedad común y bueno muchas gracias que tengan una buena tarde de propiedad